¿Pero Magdalena qué hace? ¡Ay, doctor! No, estoy probando cómo me venía. No tienes que hacer eso. ¿De verdad? No, todo eso se va a hacer con la cirugía. Son las 4 y 4 de la mañana y parece que el doctor no ha llegado. Yo no dormido nada. Estoy un poquito nerviosa, pero bueno, tengo que estar tranquila. Muchacho, porque si te pones nerviosa así no te operas ni nada. Y yo quiero ya que se me vea mi cambio, que me vea más esbelta, más flaca. Magdalena Pérez, ¿estás lista? Sí, estoy lista. Esto es tu Fabián. Hola, buenas. Mira Magdalena, ahora cuando yo cierre la cortina te vas a cambiar. Te vas a quitar los zapaticos, te vas a poner estas boticas. Ok. Te vas a recoger tu cabello con este gorrito. Sí. Y te vas a quitar la blusita y te vas a poner esta batica abierta para adelante con la cintica. Muchas gracias. Ya cuando estés lista me dejas saber para que el doctor te venga a marcar y pases al salón. Ok. Y me inyecta, ¿verdad? Para ponerme, pero estoy muy nerviosa. Sí, un poquito. Me sedan, como dicen. No, te vamos a dar unos sedantes que el doctor le da a los pacientes para entrar a la cirugía. Y ya después ahí adentro te ponen tu anestesia local. Ay, de verdad, gracias. Abrázame que estoy tan nerviosa. Lista. Bueno Magdalena, ¿ya estás lista, eh? Sí, estoy lista. Y lo que sí quisiera, de verdad, es que no me anestesien mucho porque me gustaría ver cómo me operan a los ojos. Ok. Ah, está bien. Te necesito tomar el ojo porque... ¿Cómo te van a operar sin anestesia? Sí, pero por lo menos primero uno para yo ver así lo que me están haciendo en este. Y después el otro para ver lo que me están haciendo en el otro, ¿entiendes? Habla con él. Sí. Ay, Dios mío. Él está bien, ¿verdad? Sí, está bien. ¿Ya él sabe que estoy aquí? Sí, ya, ya. Lo dije ya. ¿Estás listo para ti? Ya, ya. Ok. Hoy es todo mío. Todo, todo. Los ojos te van a ver un poquito más frescas, un poquito más jóvenes. Sí. Pero no más flacas. No. 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 ¡Gracias!